Música Les pido que vayan de nuevo a Marcos capítulo 13 Marcos capítulo 13 Tenemos varios meses estudiando este Evangelio En una forma consecutiva Y en este momento nos encontramos en la parte más controversial De todo este capítulo Y la sección que vamos a estudiar en la mañana de hoy Es la más controversial del capítulo Marcos capítulo 13 versículos 14 al 23 Con eso estoy diciendo de antemano Que es probable que no todos estén de acuerdo Con cada uno de los detalles de nuestra interpretación Pero yo espero que la palabra de Dios obre con poder En esta mañana Decía Mark Twain No me preocupa las partes de la Biblia que yo no entiendo Me preocupan las que entiendo Y aquí hay mucho Que entender Dice el Señor Más cuando veáis la abominación de la desolación Puesta donde no debe estar El que lea que entienda Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes Y el que esté en la azotea No baje ni entre a sacar nada de su casa Y el que esté en el campo No vuelva atrás a tomar su capa Pero hay de las que estén en cinta Y de las que estén criando en aquellos días Orad para que esto no suceda en el invierno Porque aquellos días serán de tribulación Tal como no ha acontecido Desde el principio de la creación Que hizo Dios hasta ahora Ni acontecerá jamás Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días Nadie se salvaría Pero por causa de los escogidos que Él eligió Acortó los días Entonces si algunos dicen Mirad aquí está el Cristo Mirad ahí está no le creáis Porque se levantarán falsos Cristos Y falsos profetas Y mostrarán señales y prodigios A fin de extraviar De ser posible a los escogidos Mas vosotros Estad alerta Ved que os lo he dicho Todo de antemano Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 El pasaje paralelo Van a ver allí la similitud Pero es un pasaje al que vamos a estar Haciendo referencia A lo largo de todo este mensaje Dicen Lucas capítulo 21 Versículo 20 Pero cuando veáis a Jerusalén Rodeada de ejércitos Sabed entonces que su desolación Está cerca Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes Y los que están en medio de la ciudad Aléjense Y los que estén en los campos No entren en ella Porque estos son días de venganza Para que se cumplan Todas las cosas que están escritas Hay de las que estén en cinta Y de las que estén criando En aquellos días Porque habrá una gran calamidad Sobre la tierra E ira para este pueblo Hablando de Israel Y caerán a filo de espada Y serán llevados cautivos A todas las naciones Y Jerusalén será hollada Por los gentiles Hasta que los tiempos De los gentiles se cumplan La semana pasada Comenzamos a estudiar Este capítulo de Marcos Una porción conocida como El discurso del monte de los olivos Por el lugar donde el Señor Pronunció esta enseñanza Estamos en medio De la semana de la pasión La última semana Del ministerio terrenal De nuestro Señor Jesucristo Y los discípulos Están llenos de inquietudes Por algunas cosas Que Jesús ha estado diciendo En esos últimos días Con respecto al futuro de Israel Tres días más tarde En plena fiesta de la Pascua El pueblo de Israel Pediría a gritos En el patio de Poncio Pilato Que Jesús fuera crucificado Ese iba a ser el último acto De rebeldía De una nación Que se había apartado de Dios A pesar de todos los privilegios Que había recibido Como decíamos el domingo pasado El rechazo del Mesías Fue una especie de suicidio Político y espiritual Para la nación de Israel Y el Señor se encarga De anunciarlo de antemano Una y otra vez Al inicio de esa última semana Jerusalén será destruida Les dice Jesús Y en cuanto al templo No quedará allí Piedra sobre piedra Que no sea derribada Son estas predicciones Las que provocan La pregunta de los discípulos Que da lugar Al discurso del monte De los olivos Mateo es el evangelio Que recoge esta pregunta En su versión Más completa Dice en Mateo Capítulo 24 Versículo 3 Que estando él En el monte de los olivos Se le acercaron Sus discípulos En privado Diciendo Dinos Cuando sucederá Esto Y cual será La señal De tu venida Y de la Consumación Del siglo Tal parece que en la mente De los judíos Un evento Tan catastrófico Como la destrucción De Jerusalén La destrucción Del templo Tiene que coincidir Con el fin del mundo De manera que Hay tres preguntas Aquí Mis hermanos Esto es importante Hay tres preguntas Aquí Que son las que Jesús Responde En el discurso Del monte De los olivos Que también se registra Por cierto En Mateo 24 Y en Lucas 21 Las tres preguntas Son Cuando será La destrucción De la ciudad Y del templo Es la primera pregunta Segunda pregunta Que señales Habrá De tu venida Tercera pregunta Que señales Habrá Del fin del mundo La semana pasada Nosotros enfocamos Los primeros Trece versículos En el que Jesús Les hace ver Que estas tres cosas No sucederán Al mismo tiempo Una detrás De la otra No Habrá Un lapso Indefinido De tiempo Entre el primer evento La destrucción De Jerusalén La destrucción Del templo Y los otros dos La segunda venida Y el fin Y el fin del mundo Nota lo que dice En Marcos capítulo 13 Versículo 5 Jesús comenzó A decirles Mirad que nadie Os engañe Muchos vendrán En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y engañarán A muchos Cuando oigáis De guerras Y de rumores De guerras No os alarméis Es necesario Que todo esto suceda Pero todavía No es el fin Mis hermanos Estas no son Señales del fin Es lo que eso Está diciendo Versículo 8 Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá terremotos En diferentes lugares Y habrá hambres Pero esto Solo es El comienzo De los dolores No es el fin Es el comienzo Mis hermanos Ninguna de estas señales Son un indicativo De que la segunda venida Está a punto De suceder A todo lo largo De esta era Entre la primera Y la segunda venida Del Señor Han aparecido Y seguirán apareciendo Falsos mesías Se producirán Conflictos Bélicos En diferentes partes Del mundo Habrá terremotos Habrá Hambrunas Pero ninguna De esas cosas Servirán Para saber Con precisión Cuanto tiempo Falta Para el regreso De Jesús Son solo Principios De dolores Dice el Señor Como los de las mujeres Que están Encinta Nosotros sabemos Que estos dolores Se vuelven más agudos Se vuelven más seguidos A medida que se acerca El parto Pero mis hermanos Nosotros no sabemos No podemos Precisar Por cuánto tiempo Durarán Las contracciones De ahí La necesidad De estar alertas En el texto Que leyó Rafael Hace un momento Que dice Jesús En el versículo 32 Pero de aquel día O de aquella hora Nadie sabe Ellos preguntan Señor Que señal habrá De tu venida Nadie sabe Ni el Hijo Y vamos a ver Más adelante A qué se refiere Jesús Allí con esto Pero él está Diciendo Mis hermanos Eso nadie Lo sabe Cuando Jesús Venga Cuando yo Regrese En gloria No habrá Una señal Que lo avise Eso nadie Lo sabe No podemos Decir Faltan 10 años Faltan 100 años Faltan 25 años No lo sabemos Sin embargo Con respecto A la destrucción De Jerusalén Y del templo El asunto Es diferente Están captando Mis hermanos Hay tres preguntas Aquí Cuando sucederán Estas cosas La destrucción De Jerusalén Y del templo Cuáles serán Las señales De tu venida Y del fin del mundo Dice bueno En cuanto a mi venida Eso nadie lo sabe Ahora en cuanto al templo Y la destrucción De Jerusalén Eso es otra cosa No olviden Mis hermanos Que el Señor Predijo En dos ocasiones Mateo 23 36 Marcos capítulo 13 Versículo 30 Que eso habría De suceder Durante esa generación Y una generación Dura 40 años Estamos en el año 33 Así que lo que Jesús está diciendo Es muchos de ustedes Van a estar vivos Cuando eso pase En el año 70 Jerusalén fue destruida Exactamente como Jesús predijo Y por el otro lado En el pasaje Que vamos a estudiar En la mañana De hoy El Señor Les revela Cuál Será El indicio De que Esa catástrofe Estaba A punto De ocurrir De modo Que ellos pudieran Salir a tiempo De la ciudad De Jerusalén Recuerden Lo que decíamos El domingo Pasado La Biblia No fue revelada Para que nosotros Nos enteremos Hoy de la noticia De mañana No, 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 no El énfasis De este pasaje Es pastoral Jesús está cuidando A sus discípulos Jesús está cuidando A su iglesia En este pasaje Él no está Satisfaciendo Nuestra curiosidad Por el futuro Mis hermanos Cuando ustedes Escuchen Predicadores Que están Usando la Biblia Para saber Cuando Rusia Va a atacar A Israel Y cuando es Que el anticristo Va a surgir Y de donde viene No les presten Atención Esas cosas No tienen sentido Nosotros estamos Aquí para predicar El evangelio Y aún pasajes Proféticos Como esos Están En las escrituras Para bendecir A la iglesia Están En las escrituras Lo vamos a ver En un momento Para exaltar El evangelio Así que no Usen la Biblia Como un periódico Por adelantado Porque Dios No nos dio Su palabra Para eso Dejen esa curiosidad Malsana Por el futuro Ahora ellos Tenían un problema Jerusalén Iba a ser destruida En el tiempo De ellos Eso es otra cosa Y es por eso Que En los versículos 14 al 23 Que vamos a considerar En la mañana De hoy El Señor Va a responder La pregunta De los discípulos En el versículo 4 Recuerden Ellos acaban De escuchar A Jesús Decir Que Jerusalén Será destruida Y que del templo No quedará Piedra sobre piedra Que no sea derribada Y ahora ellos Preguntan Dinos Versículo 4 Cuando sucederá Esto El que La destrucción De Jerusalén Y del templo Y que señal Habrá Cuando todas Estas cosas Se hayan De cumplir Como nosotros Vamos a saber Eso Si eso va a suceder En nuestra generación Y algunos de nosotros Vamos a estar vivos Como podemos saber Que ese tiempo Ha llegado Respuesta de Jesús Versículo 14 Más cuando veáis La abominación De la desolación Puesta Donde no debe Estar Y Marcos Introduce Una frase Editorial Allí El que lea Que entienda Porque Jesús No está escribiendo Está hablando Así que es Marcos El que dice El que lea Que entienda Entonces Los que estén En Judea Huyan A los montes Esa frase La abominación De la desolación O la abominación Desoladora Como dice La reina Valera Aparece Originalmente En el libro De Daniel De hecho En el pasaje Paralelo Del evangelio De Marcos En Marcos Capítulo Mateo 24 Versículos 15 al 16 Dice Por tanto Cuando veáis La abominación De la desolación De que se habló Por medio Del profeta Daniel Colocada En el lugar Santo Es allí Donde no debe estar Como dice Marcos El que lea Que entienda Entonces Los que estén En Judea Huyan a los montes ¿Cuál es entonces El indicio De que eso está A punto de ocurrir Cuando ustedes Vean la abominación De la desolación Y esa frase Que parece Tan críptica ¿Verdad? Como tan oscura Para nosotros Significa literalmente La abominación Que produce Desolación En el antiguo testamento La palabra Abominación Era usada Para referirse A un objeto Que causa Repulsión Mayormente Una ofensa Idolátrica O algo Que es una Afrenta A la verdadera Adoración A Dios Eso es una Abominación En el libro De Daniel Esta expresión Se usa En tres ocasiones Y aquí vamos a Tener que hablar Necesariamente Un poco de historia Pero esta frase La abominación Desoladora O de la desolación Se usa En tres ocasiones Para referirse Al rey De Siria Antíoco Epífanes Que en el año 168 Antes de Cristo Atacó La ciudad De Jerusalén Y colocó En el templo La imagen De Zeus Llegando A sacrificar Una puerca En el altar Ven el punto La abominación Pero no contento Con eso Antíoco Epífanes Que era conocido En Israel Como Antíoco Epímanes Que significa Antíoco El loco No contento Con eso Antíoco Epífanes También Sacrificó A más De Cuarenta Mil Judíos Aparte De que Prohibió La práctica Del judaísmo Bajo Pena De muerte Ven Porque Daniel Dice Es una Abominación Que causa Desolación Este hombre No solamente Desacró El templo No solamente Blasfemó Contra Dios Este hombre Desoló Al pueblo De Israel Pero la frase Aparece Otra vez En Daniel Capítulo 9 Versículo 27 Para referirse A algo Que habría De suceder Después De la muerte Del Mesías Mis hermanos Faltaban Un poco Más De 500 Años Para el Nacimiento De Cristo Cuando Daniel Escribió Esta Profecía De manera Que en el Capítulo 9 De Daniel Se profetiza La llegada De Jesús Su muerte Cruel Y la destrucción De Jerusalén Y del Templo Daniel Habló De eso Más De 500 Años Antes De que Eso Sucediera Porque Esta es La palabra De Dios Y es A esa Profecía De Daniel Que el Señor Hace Alusión En el Discurso Del monte De los Olivos Por eso Dice El que Lea Que Entienda El que Lea Daniel Que Entienda Él Está Diciendo Aquí Que Es La Nación De Israel Que La Nación De Israel Iba A Experimentar Una Calamidad Similar A la Que Sucedió En el Tiempo De Antíoco Epifanes Solo Que Muchísimo Peor Muchísimo Peor Mis Hermanos De que Está Hablando Jesús En Marcos 13 14 Adelante De la Destrucción De Jerusalén Y del Templo En el Año 70 Después De Cristo No De la Segunda Venida De lo Que Ya sucedió En el Año 70 Recuerden Que Él Dijo Explícitamente Que Todo Eso Iba A Suceder Durante El Lapso De Tiempo De Esa Generación Y Lo Dijo Dos Veces No Se Trata De Algo Que Va A Ocurrir Miles De Años Después Como Preámbulo De La Venida Del Señor No No Esta Era Una Calamidad Que Habría De Sufrir La Nación De Israel Y Más Particularmente La Ciudad De Jerusalén En Un Lapso De Tiempo De 40 Años De Ahí La Advertencia De Jesús En El Versículo 14 Cuando Veáis La Abominación De La Desolación Puesta Donde No Debe Estar Los Que Estén En Judea Huyan A Los Montes Se Dan Cuenta Jesús Está Cuidando Los Suyos Huyan A Los Montes El Pasaje Paralelo Que Leímos En Lucas Al Principio No Deja Lugar A Dudas De Que Está Hablando Jesús Aquí Cuando Veáis A Jerusalén Rodeada De Ejércitos Como Hizo Tito Que Asedio La Ciudad De Jerusalén En El Año 70 Cuando Veáis A Está Cerca Entonces Los Que Estén En Judea Huyan A Los Montes Hermanos Cristo No Puede Estar Hablando Aquí De Eventos Que Habrían De Suceder Antes De La Segunda Venida Porque Lucas Dice Más Adelante En El Versículo 24 Que Los Judíos Caerán A Filo De Espada Y Serán Llevados Cautivos A Todas Las Naciones Y Jerusalén Será Ahollada Por Los Gentiles Hasta Que Los Tiempos De Los Gentiles Se Cumplan Cuando Sucedió Eso En El Siglo I En El Siglo I Y Era Algo Que Varios De Los Disípulos Que Estaban Allí Escuchando El Discurso Iban A Experimentar Por Eso Lean Lo Que Dice El Versículo 23 De Marcos 13 Más Vosotros Estad Alerta Quienes Son Vosotros Allí Ustedes Los Disípulos Estén Alerta Ved Que Os Lo He Dicho Todo De Antemano Estén Alerta Cuando Ustedes Vean Eso Salgan Huyendo Salgan Huyendo Tito El Hijo Del Emperador Vespasiano Atacó La Ciudad De Jerusalén En Abril Del Año 70 Después De Cristo Pero La Ciudad Resistió Al Sitio Por Un Tiempo Y Dicen Que Tito Dio Órdenes Expresas De Que No Tocaran El Templo Pero Algo Sucedió Providencialmente Un Soldado Tiró Una Tea Encendida Dentro Del Templo Y Comenzó A Incendiarse Y El Templo Quedó Destruido De Tal Manera Que No Quedó Piedra Sobre Piedra Tito Asedia La Ciudad En Abril El 24 De Julio Los Romanos Capturan Las Puertas Del Templo Dos Días Después Le Prenden Fuego Al Santuario Y Ya Para El 26 De Septiembre De Ese Mismo Año Toda La Ciudad Se Encontraba En Las Manos De Tito Hasta Que La Arrasó Completamente Tal Como Jesús Había Predicho 40 Años Antes Solo Quedaron En Pie Las Tres Torres Del Palacio Del Rey Herodes En El Muro Occidental Y Todo Lo Demás Fue Destruido En El Templo De Jerusalén No Quedó Piedra Sobre Piedra De Acuerdo Al Historiador Flavio Josefo Más De Un Millón De Personas Murieron Durante El Asedio Más De Un Millón De Personas Estaba Leyendo A Flavio Josefo Y Honestamente A veces Se Me Revolteaba El Estómago Porque En Ese Asedio Hubo Madres Que Se Comieron A Sus Hijos Es Una Desolación Horrible Lo Que Sucedió Allí Más De 97 Mil Judíos Que Fueron Capturados Fueron Vendidos Como Esclavos Fue Una Masacre Total De Ahí Las Directrices Que El Señor Les Da A Los Disípulos A Partir Del Versículo 14 Y eso Nos Lleva A Nuestro Segundo Encabezado Que Debían Hacer Cuando Llegar Ese Momento Ya Vimos Cuál Es La Señal De Que Esto Está Empezando La Abominación Desoladora Tito Rodeando Jerusalén Con Sus Ejércitos Entrando En Templo Llegar Llegar Llegaron Llegaron La Estatua La La El Águila Que Representaba El Imperio De Roma Cuando Vean Esa Abominación Cuáles Son Las Directrices Expresas De Jesús Versículo 14 Entonces Los Que Estén En Judea Huyan A Los Montes El Que Estén La Azotea No Baje Ni Entra A Sacar Nada De Su Casa El Que En El Campo No Vuelva Atrás A Tomar La Capa En Otras Palabras No Pierdan El Tiempo No Pierdan El Tiempo Eso No Iba A Ser El Momento Para Tratar De Salvar Algunas De Sus Pertenencias No Dice Jesús Tan Pronto Vean A Jerusalén Rodeada De Ejércitos Salgan Huyendo Si Están En La Azotea No Bajen A Su Casa Y Si Están En El Campo No Regresen A La Ciudad Porque La Destrucción Será Rápida Y Cruel Y Hay El Lamento De Jesús En El Versículo 17 Pero Hay De Las Que Estén Encinta Y De Las Que Estén Criando En Aquellos Días La Verdad Es Que Enternece Mi Corazón Ver Al Hijo De Dios Hablando De De Manera Hermanos Es Obvio Que Jesús No Está Hablando Aquí Como Un Profeta Profesional Que Está Describiendo Fríamente Una Serie De Eventos Que Iban A Suceder Unos Años Más Tarde No No Su Corazón Se Conmueve Cuando Piensa En Las Mujeres Que Iban A Tener Que Huir Estando Embarazadas Jesús Jesús Está Conmovido Por Las Mujeres Que Van Estar Lactando A Sus Bebés Recién Nacidos Eso Nos Recuerda La Palabra Del Señor En Mateo 23 Que Citamos La Semana Pasada Jerusalén Jerusalén Cuántas Veces Quise Juntar A Tus Hijos Como La Gallina Junta Sus Pollitos Debajo De Sus Alas Y No Quisiste Jerusalén Jerusalén Hay Dolor En El Corazón De Jesús Al Ver Las Consecuencias Que Habría De Cosechar Su Pueblo Por Causa De Sus Pecados Mi Amigo Nuestro Dios Es Un Dios Justo Y Él No Puede Dejar De Castigar La Maldad Del Pecador Porque Si Él Dejara De Hacerlo Nuestro Dios Sería Injusto Pero Él Mismo Dice En Su Palabra Que Él No Se Complace En La Muerte Del Que Muere Yo No Me Complazco Dice En El Libro De Ezequiel En La Muerte Del Que Muere Es Por Eso Que Envío A Su propio Hijo A Morir Por Nuestros Pecados Es Por Eso Que Una Y Otra Vez Él Llama A Los Hombres Al Arrepentimiento Y A La Fe Vengan A Mía Arrepiéntanse De Sus Pecados Crean En Jesús Cuando Todavía Están A Tiempo De Arreglar Sus Cuentas Conmigo Y Mis Hermanos Yo Pienso Que Esta Es Una Una Enseñanza Que Nosotros Necesitamos Como Creyentes A Veces Oigo A Los Cristianos Hablar Del Juicio De Dios Con Una Libiandad Y Casi Casi Como Si Lo Estuvieran Disfrutando Ah Esos Impíos Serán Arrojados En El Fuego Y Es Verdad Pero Mis Hermanos Si Nosotros Somos Imitadores De Jesús Cuando Hablamos Del Juicio De Dios Que Va A Venir Sobre Los Pecadores Debemos Hacerlo Con Un Corazón Quebrantado Debemos Hacerlo Con Un Corazón Lleno De Compasión Por Los Perdidos Debemos Llorar Por Los Que Se Pierden Ay Dice Jesús Ay Jesús Llora Por Jerusalén Al Pensar Lo Que Viene Sobre Ella Por Causa De Su Pecado Y Es Tan Tierno Nuestro Salvador Que Aún Se Preocupa De Antemano Por Las Mujeres Embarazadas Se Preocupa Por Las Recién Paridas Para Todos Iba A Ser Difícil La Huida Pero Para Ellas Sería Mucho Peor Jesús Les Pide Incluso En El Versículo 20 Que Oren Al Padre Para Que Esto No Sucede En El Invierno Hasta Ese Detalle Oren Al Padre Para Que Esto No Sucede En El Invierno Dice Un Comentarista El Invierno Es La Estación Del Mal Tiempo Y Las Tempestades De Modo Que Jesús Advierte A Los Discipulos Que Oren Para Que La Huida No Ocurra En Esa Estación Del Año De Paso De Paso Hermanos Esta Es Una De Esas Enseñanzas Incidentales De Las Escrituras Acerca Del Misterio De La Oración Jesús Está Diciendo A Los Disípulos Que Ellos Debían Orar Para Que Esto Sucediera En Condiciones Climáticas Más Favorables Yo Imagino Ya Algunos Aquí Preguntándose Pero Ven acá No estaba Ya Determinado En La Soberanía De Dios En El Decreto Soberano De Dios Para Que Orar Alguien Me Mandó Una Pregunta Similar Esta Semana Por Whatsapp Para Que Orar Mis Hermanos El Dios Que Decreta Todas Las Cosas Que Han Ocurrido Ocurren Y Ocurrirán En El Mundo Él Obra A Través De Medios Para Llevar A Cabo Sus Planes Y Uno De Esos Medios Que Él Usa Es La Oración Nuestra Responsabilidad Como Creyentes No Es Tratar De Entender El Misterio Nuestra Nuestra Responsabilidad Como Creyentes Obedecer A Dios Y Él Dice Oren Oren No Traten De Entender El Misterio Oren De De Él Nos Dice En su Palabra Explícitamente En Santiago Capítulo Cuatro Versículo Dos Que Muchas Veces No Tenemos Lo Que Queremos Porque Porque No Pedimos El Dios Soberano Que Decreta Todas Las Cosas El Que Gobierna El Mundo Con La Palabra De Su Poder Él Dice Muchas Veces Nosotros No Tenemos Lo Que Queremos Porque No Pedimos Yo Me Imagino Que Tal Vez Cuando Lleguemos Al Cielo Vamos A Tener Un Mejor Entendimiento De Cómo Podemos Congeniar La Soberanía De Dios Con La Responsabilidad Humana Pero Mientras Tanto Mis Hermanos Tenemos Que Orar Tenemos Que Orar Los Disípulos Debían Pedirle Al Señor En Oración Que Se Apiadara De Ellos Obrando De Tal Manera En Su Providencia Que Estos Acontecimientos No Sucedieran En Invierno Y Aquí La Razón Y Esto Nos Lleva A Nuestro Tercer Encabezado La Magnitud Del Evento Versículo 19 Porque Aquellos Días Serán De Tribulación Cual No Ha Acontecido Desde El Principio De La Creación Que Hizo Dios Hasta Ahora Ni Acontecerá Jamás Lo Que Estaba A Punto De Suceder En Jerusalén Y En El Templo Iba A Ser Horrible No Solo Por La Destrucción Causada Por El Imperio Romano No Eso Era Parte Del Asunto Eso Iba A Ser Horrible Por Lo Que Ese Evento Significaría Para Ellos Como Nación Escogida Por Eso Es Que Cristo Dice Jamás Va A Ocurrir Nada Semejante Porque Ya Israel Dejó De Ser La Nación Escogida Eso No Va A Pasar Otra Vez Como Decíamos El Domingo Pasado La Destrucción De Jerusalén Y Del Templo Era La Señal Visible De Que Dios Los Había Desechado Como Pueblo Suyo Para Siempre La Viña Le Será Quitada Los Labradores Serán Destruidos Y Dios Le Dará La Viña A Otros A La Iglesia Que Van A Producir Los Frutos De Ella Y Ahora Cuando Los Judíos Se Convierten Vienen A ser Parte De La Iglesia Nosotros No Somos Parte De Israel Del Antiguo Testamento Nosotros Somos El Nuevo Israel De Dios De Hecho Es Interesante Notar Un Comentario Que Hace Pablo Acerca De Los Judíos En Su Primera Carta A Los Tesalonicenses Yo creo Que Pablo De Alguna Manera Está Interpretando Lo Que Dijo Jesús Aquí Estos Hermanos En Tesalónica Estaban Sufriendo Una Fuerte Persecución Por Causa De Su Fe Y Pablo Les Dice En El Capítulo Dos De La Primera Carta A Los Tesalonicenses Los Versículos Catorce Al Dieciséis Que Ellos Estaban Pasando Por Una Situación Similar A La De Los Creyentes En Judea Y Dice Porque También Vosotros Padecisteis Los Mismos Sufrimientos A Mano De Vuestros Propios Compatriotas Tal Como Ellos Estos Judíos Creyentes Padecieron A Mano De Los Judíos Los Cuales Mataron Tanto Al Señor Jesús Como A Los Profetas Y A Nosotros Nos Expulsaron Y No A Dios Sino Que Son Contrarios A Todos Los Hombres Impidiéndonos Hablar Con el Resultado De Que Siempre Llenan La Medida De Sus Pecados Pero La Ira De Dios Ha Venido Sobre Ellos Hasta El Extremo Ven El Punto Llenan La Medida Del Pecado Y La Ira De Dios Ha Venido Sobre Ellos Hasta El Extremo Y Lo Interesante Es Que Esta Carta Fue Escrita Por Pablo Unos Años Antes De Los Eventos Que Jesús Está Profetizando En Marcos 13 Pero Aún Así Pablo Dice Que La Ira De Dios Llegó Sobre Israel Y No Cualquier Ira De Dios La Ira Hasta El Extremo Lo Que Sucedió En El Tiempo De Tito Fue Una Expresión Visible De Esa Ira Divina Que Ya Había Caído Sobre La Nación De Israel En El Momento En Que Rechazaron Al Mesías Recuerda La Parábola De Jesús Matemos Al Heredero Y La Heredad Será Nuestra Y Cristo Dice Que Ustedes Creen Que Le Hará Dios A Esos Labradores Los Destruirá Sin Compasión Si La Destrucción Y El Sufrimiento De Los Judíos En Este Tiempo Fue Horrible Pero El Abandono De Dios Nunca Habían Padecido Como Pueblo Escogido Ni Padecerán Jamás Nada Semejante A Eso Aparte De Que Esa Tribulación Escuchen Esto Porque Es Importante Para Entender El Discurso Esa Tribulación Que Sucedió En El 70 Fue El Inicio De Una Situación Calamitosa Que El Pueblo De Israel Iba A Padecer Por Siglos Hasta La Segunda Venida Noten Lo Que Dice Lucas Otra Vez Por Eso Le Decía Al Principio Este Pasaje De Lucas Es Importante Entonces Los Que Estén En Judea Huyan A Los Montes Los Que Estén En Medio De La Ciudad Aléjense Los Que Estén En Los Campos No Entren En Ella Porque Estos Son Días De Venganza Para Que Se Cumplan Todas Las En Aquellos Días Porque Habrá Una Gran Calamidad Sobre La Tierra E Ira Para Este Pueblo Y Caerán A Filo De Espada Y Serán Llevados Cautivos A Todas Las Naciones Y Jerusalén Será Ollada Por Los Gentiles Hasta Que Los Tiempos De Los Gentiles Se Cumplan Y Pum Ahí Viene Jesús Por Eso Es Que Marcos Dice En El Versículo 24 Refiriéndose A la Segunda Venida Pero En Aquellos Días Después De Esa Tribulación Porque Esa Tribulación Iba A Perdurar Recuerden Que En La Mente De Los Disípulos La Destrucción De Jerusalén Y Del Templo Tenía Que Suceder Inmediatamente Antes De La Segunda Venida De Jesús Pero El Señor Les Está Diciendo En Este Discurso Del Monte De Los Olivos Que No Va Los Judíos Serán Esparcidos Por El Mundo Exactamente Como Ocurrió Jerusalén Será Ahollada Por Los Gentiles Hasta Que Los Tiempos De Los Gentiles Se Cumplan Y Entonces Verán Al Hijo Del Hombre Viniendo En La Nube Del Cielo Con Poder Y Gran Gloria Los Sucesos Del Año 70 Fueron De Tal Magnitud Que Jesús Les Dice A Sus Disípulos En El Versículo 20 Que Si La Mano De Dios No Hubiera Intervenido La Nación De Israel Habría Sido Completamente Exterminada Dice Versículo 20 Y Si El Señor No Hubiera Acortado Aquellos Días Nadie Se Salvaría Y No Está Hablando Allí De La Salvación Espiritual Jesús Está Diciendo Si Dios No Hubiera Metido Su Mano Y Hubiera Acortado Esos Días Nadie Se Hubiera Salvado Nadie Pero Por Causa De Los Escogidos Que El Eligió Acortó Esos Días A Pesar De Lo Terrible Que Fueron Aquellos Días El Asedio De Jerusalén Solo Duró Cinco Meses Cinco Meses Y No Llegó Al Invierno Terminó En Septiembre Y Lo Que Jesús Está Diciendo Aquí Es Que El Señor Intervino Acortando Los Días Oigan Por Causa De Que Por Causa De Los Escogidos Por Causa De Los Escogidos Que Él Eligió Que Irónico Verdad El Mundo Recibe Tantos Beneficios Porque Los Creyentes Estamos Aquí Dios Actúa A Favor Del Mundo Por Causa De Los Escogidos A Pesar De Que El Mundo Persigue Menosprecia A Los Creyentes Que Irónico Mis Hermanos Dios Gobierna La Historia En Función De La Iglesia Yo Yo sé Yo sé que Ahora No Lo Lo Vemos Pero Cuando Nosotros Lleguemos Al Cielo Y Entendamos El Plan De Dios Vamos A ver Wow Mira Como Dios Movió Las Cosas De Tal Manera Que Él Pudo Salvar A Todos Sus Escogidos De hecho En Romanos Capítulo 11 Un pasaje Bastante Complejo Pero Pablo Dice Allí Dios Siempre Se Ha Reservado Un Remanente Si Todos Los Judíos Hubieran Sido Exterminados Eso No Se Hubiera Cumplido Pero Por Causa De Los Escogidos Dios Acortó Los Días Preservó A La Nación De Israel Porque Muchos Judíos Se Iban A Convertir A Lo Largo De La Historia El Remanente De Dios Quien Sabe Cuantas Cosas Intervinieron En Tu Vida Para Que Tú Conocieras A Cristo Y Algunas De Ellos Tal Fueron Dramáticas Algunas De Ellas Tal Vez Fueron Terribles En Este Momento Pero Es Increíble Cómo Dios Usó Todas Las Circunstancias Porque Tú Era Uno De Sus Escogidos Y Dios Estaba Manejando La Historia De Tal manera Que Tú Te Ibas A Exponer El Evangelio Y Serías Salvo Bendito Es El Señor Por Causa De Los Cristianos Que Había En Toda La Región De Judea En Aquellos Días Dios Acortó El Tiempo De Esa Tribulación Para Que No Fueran Completamente Exterminados Pero Aún Quedaba Una Advertencia Más Que El Señor Debía Dar A Los Disípulos En Los Versículos 21 Al 23 Porque En Momentos Como Esos Suelen Aparecer Muchos Charlatanes Ofreciendo Una Esperanza Falsa No es Así Versículo 21 Entonces A la luz De todo Lo que Ya yo Les he Dicho Si Alguno Os Dice Mirad Aquí Está El Cristo Mirad Ahí Está No Le Creáis No Le Creáis Porque Se Levantarán Falsos Cristos Y Falsos Profetas Y Mostrarán Señales Y Prodigios A Fin De Extraviar De Ser Posible A Los Escogidos Pero Eso No Será Posible Porque El Espíritu Santo Nos Anhela Celosamente Mas Vosotros Estad Alerta Ved Que Os Lo He Dicho Todo De Antemano Ven El Corazón Pastoral De Jesús En Un Momento De Tanta Turbación Iban A Aparecer Algunos Contradiciendo Las Directrices De Jesús No Nos Salgan Huyendo De Jerusalén No 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 El Rescate Está A Punto De Llegar Y Imagino Ya Algunos De Esos Charlatanes Diciéndole No Salir Huyendo Es Falta De Fe Saben Mis Hermanos Que Jesús Nos Está Diciendo En Este Pasaje Nos Está En En Indirectamente Que Hay Momentos En Que Huir Es Lo Piadoso No Se Hagan Los Machitos Salgan Huyendo Ah Pero Eso Es Falta De Fe En El Poder De Dios Hay Hermanos Que Cuando Van A Visitar Al Médico Se Encuentran Con Gente Que No 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 Vaya Al Médico Confía En El Señor Y no Es Mejor Ir Al Médico Confiando En El Señor De 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 Está Diciendo Aquí Que Algunos Llegarían Al Colmo De Hacerse Pasar Por Cristo Mismo No Solamente Es Que Van A Ver Algunos Que Van A Decir No 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 Salgan Huyendo Ya Ya La Segunda Avenida Está A la Vuelta De La Esquina Quédense Aquí Defiendan El Templo No Algunos Iban A Decir Yo Soy El Cristo Y Lo Difícil De Eso Es Que Estos Individuos Dice Jesús Iban A Hacer Milagros Tan Extraordinarios Que De Haber Sido Posible Extraviarían A Los Creyentes Pero Jesús Le Dice No Se Dejen Engañar No Se Dejen Engañar Digan Lo Que Digan Y Hagan Lo Que Hagan Si Ellos Se Oponen A La Directriz Que Yo Les Estoy Dando No Los Escuchen Pero Pero Señores Que Hacen Unos Milagros Increíbles Si Pero Están Contradiciendo Mi Palabra No Son Los Milagros Los Que Evidencian Que Un Individuo Es De Dios Es La Palabra De Jesús No Los Escuchen Cuando Vean La Ciudad De Jerusalén Rodeada De Ejércitos Salgan Huyendo El Señor Conoce Muy Bien La Tendencia Del Ser Humano A De 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 Milagros De Cho Las Iglesias Están Llenas Hoy De Milagros Y La Gente Va Por Miles Aunque El Mensaje Que Predican Sea Completamente Contrario A La Enseñanza De La Biblia Mientras Hagan Milagros Cuidado Mis Hermanos Cuidado Mis Hermanos No son Las Señales Y Milagros Las Características Que Identifican A Un Siervo De Dios Sino Su Fidelidad Al Evangelio De Cristo Y El Testimonio De Una Vida Que Es Coherente Con El Evangelio Que Él Predica Esta es Una de Las Cosas Que El Señor Nos Advierte Que Hace Al Final Del Sermón Del Monte No Todo El Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De los Cielos Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Muchos Muchos Me Dirán En Aquel Día En El Día Del Juicio Señor Señor No Profetizamos En Tu Declararé Nunca Os Conocí Apartaos De Mi Hacedores De Maldad No Son Los Milagros Extraordinarios Los Que Identifican A Los Verdaderos Creyentes Y A Los Verdaderos Siervos De Dios Es La Obediencia Ordinaria No Son Los Milagros Extraordinarios Es La Obediencia Ordinaria El Que Tiene Mi Mandamiento Si Lo Guarda Ese Es El Que Me Ama No El Que Levanta Cojos Ni Abre Los Ojos De Los Ciegos Ni Sana Los Sordos Ni Hace Llover Dinero Del Cielo Hay Iglesia Que Hace Llover Dinero Del Cielo Del Techo Yo No Sé Cómo Que Lo Hace Y Por Favor No Vayas A Ganarte Un Dinerito El Que Tiene Mis Mandamientos Y Los Guarda Ese Es El Que Me Ama Y El Que Me Ama Guardando Los Mandamientos Amado Por Mi Padre Yo Le Amaré Y Manifestaré A El El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él El Que No Me Ama No Guarda Mis Palabras Aunque Haga Milagros Saben Que Para Los Disípulos De Cristo En El Primer Siglo Tomar En Serio La Palabra De Jesús En Este Discurso Fue Un Asunto De Vido Muerte Si Algunos Hubiera Puesto Pero Yo No Entiendo Esto Como Que Hubiera Muerto En El Asedio Que Tenían Que Hacer Leer La Biblia Ver El Ejército De Tito Salí Huyendo La Obediencia Ordinaria Pero Saben Que Mis Hermanos Y Amigos Que Están Aquí Esta Mañana Nunca Habrá Una Época En Que Tomar Con Ligereza La Palabra De Dios Puede Hacer Una Opción Mi Amigo Nuestro Dios Es Perfecto En Amor Nuestro Dios Es Perfecto En Bondad Pero También Es Perfecto En Santidad Y Es Perfecto En Justicia Y Algún Día Todos Vamos A Comparecer Ante Su Tribunal Para Dar Cuenta Por Nuestra Vida Y En Ese Momento Veremos Lo Terrible Que Es Tomar En Poco La Palabra De Dios Cuando Uno lee En la Escritura Una Profecía Como Esta Y luego Lee La Guerra De Los Judíos Escrita Por Flavio Josefo O Cualquier Relato De Lo Que Pasó En Aquella Época Cualquiera Puede Llegar A Preguntarse Pero Por Que Dios Fue Tan Severo Con Este Pueblo Saben Cuál Es La Respuesta De Pablo En Romanos 9 10 11 Menospreciaron Sus Privilegios Menospreciaron Sus Privilegios Israel Era La Nación Escogida Israel Era La Nación Que Tenía La Ley De Dios Israel Era La Nación A La Que Dios Le Enviaba Profetas Israel Fue La Nación A La Que Dios Le Reveló Claramente La Venida Del Mesías Y Lo Mataron En Una Cruz Menospreciaron Sus Privilegios La Destrucción De Jerusalén Y Del Templo En El Año 70 No Es Más Que Una Evidencia De Que Dios No Toma El Pecado Con Ligereza Aparte De Que Al Que A Mucho Se Le Da Mucho Se Le Demandará Y A Israel Se Le Dio Mucho A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Lo Recibieron Dicen Juan 1 11 Y Tuvieron Que Sufrir Las Consecuencias Ahora En Medio De Estas Palabras De Juicio Y De Destrucción No Podemos Perder De Vista La Bondad Y El Amor De Dios No olviden Que Tres Días Después De Haber Pronunciado Ese Discurso El Señor Jesucristo Voluntariamente Dio Su Vida En La Cruz Del Calvario Para Pagar Nuestra Deuda Con La Justicia De Dios Dios Es Perfectamente Justo Pero Dios Es Perfectamente Amoroso Y Él Diseño Un Plan De Salvación Impresionante A Través Del Cual Él Mismo En La Segunda Persona De Su Hijo Nuestro Bendito Señor Y Salvador Jesucristo Pagó Nuestra Deuda Con Su Justicia Para Que Nosotros Hoy Podamos Ser Salvos Por Medio De La Fe Por Eso Pablo Habla De La Bondad Y La Severidad De Dios Algunos Les Gusta La Bondad No Le Gusta La Severidad Pero Nuestro Dios Es Las Dos Cosas A La Vez La Bondad Y La Severidad De Dios Si no Entendemos La Severidad De Dios Mis Hermanos No Vamos A Poder Apreciar El Calvario Si No Entendemos Que Dios No Puede Dejar El Pecado Sin Castigo No Vamos A Entender El Calvario Cristo Tuvo Que Morir En Una Cruz Porque Dios No Juega Con El Pecado Increíble De Esto Que Cristo Muere En La Cruz Resucita El Tercer Día Asciende A Los Cielos Y En El Día De Pentecostés Baja El Espíritu Santo Pedro Predica Un Mensaje Del Evangelio A Un Grupo De Judíos Y Más De Tres Mil Judíos Fueron Traídos A Salvación Por El Poder Del Espíritu Santo Y Seguimos Leyendo Los Hechos Y Leímos La Historia Y Vemos Como El Remanente Del Pueblo De Dios De Israel Del Verdadero Israel Ha Estado Siendo Traído A Salvación Por Medio Del Poder Del Evangelio La Pregunta Mía Es Quien Sabe Cuántos De Esos Que Se Convirtieron En Pentecostés Cuántos De Esos Que Se Convirtieron En Hechos Capítulo 6 Donde Dice Que Aún Algunos De Los Cuarenta Días Antes Pidiendo A Gritos Crucificale Cuánta Misericordia Cuánta Misericordia Mi Amigo No Despreces El Privilegio Que El Señor Te Ha Dado Hoy De Escuchar Su Palabra Porque Tú También Tendrás Que Comparecer Algún Día Ante El Tribunal De Dios Y Así Como Las Palabras De Cristo Al Respecto A Lo Que Pasó En El Año 70 Se Cumplieron Tú Puedes Estar Seguro Que El Resto De Lo Que Este Libro Dice Se Cumplirá En ese Tribunal Mi Amigo Solo Serán Absueltos Aquellos Que Comparezcan Ante El Juez Del Universo Vestidos Con La Justicia De Jesús Y Nosotros Nos Vestimos De Esa Justicia Por Medio De La Fe Fe En La Obra De Redención Que Nuestro Señor Jesucristo Llevo A Cabo Muriendo Por Pecadores En La Cruz Del Calvario No No Desprecies El Privilegio Que El Señor Te Ha Dado Hoy Y Gozémonos Hermanos Gozémonos Hermanos En Tener Un Salvador Tan Tierno Y Al Mismo Tiempo Tan Poderoso Como Nuestro Bendito Señor Jesús Uno Mismo Mismo Mode